Vamos al Santuario de Lobos y Fauna Silvestre de Colorado. Tienen un zorro con una enfermedad crónica en el oído y vamos a ver qué podemos hacer para ayudarlo. ¿Crees que alguien ya lo revisó? Seguramente alguien más lo hizo o lo intentó. A 144 kilómetros de Denver se encuentra el pequeño pueblo de Divide, población 130 personas y un centro de fauna silvestre. Deberías vivir aquí en las montañas y no en la ciudad, y yo también, honestamente. Este Santuario de Rescate es hogar de tres especies de lobo y dos especies de zorro. En verdad es un santuario muy bueno, está bien diseñado. También tienen excelentes instalaciones. Están a salvo. Escucha, es asombroso. Uy, es excelente. Nunca se sabe cuántos hay, ¿no crees? Qué bien. ¿Ah? ¿Escúchanos aullar? Sí. Un grupo de empleados y voluntarios dirigen el santuario. Hola. Hola. Es un gusto volver aquí. Catherine. Sí, te recuerdo de la última vez. Doctora Nichols. Mucho gusto. El paciente de hoy de Jeff es un zorro rojo que ha sido criado para obtener su costosa piel blanca. La industria de peletería sabe que la piel del zorro ártico está en gran demanda y son muy difíciles de criar, por eso crearon un sistema a través de la crianza selectiva en el que lograron que los zorros rojos lucieran blancos. Por aquí hay que subir las escaleras para ver al paciente. Nevada, de 12 años, fue rescatado de una granja de peletería, pero el equipo teme que sus problemas crónicos en el oído sean señal de algo más serio. Con la modificación genética existe la posibilidad de que sea cáncer. Ese es nuestro máximo temor. Nevada es un animal salvaje y necesitan sedarlo para su revisión. Creo que ya entró. Mucho pelo. En cualquier caso, al criarlos de esa forma existen más problemas. Y el hecho de que sea en un solo lado me hace pensar en un pólipo, un canal auditivo anormal o cáncer. ¿La cabeza acá? ¿Con cuidado? El momento ideal sería buscar a fondo y extraer solo una semilla o algo así, y eso solucionaría el problema. Por desgracia, esos momentos no pasan en la realidad. Hay un olor ácido que viene de la oreja. No está bien. De pronto fue obvio que tenía un crecimiento. Ay, vaya. El Dr. Jeff está tratando de averiguar qué sucede en el oído de este zorro. Aún no sé si lo que tiene es un pólipo o algo así. Sí, en realidad es... Sí, es justo lo que es, es un pólipo. Entonces, no es cáncer. Los pólipos son protuberancias benignas. Hay masas pequeñas ahí dentro, pero no son cancerosas. El canal auditivo es circular, ¿sí? Y está cerrado. Es un tubo cerrado. Y tiene un pólipo en medio que tiene crecimientos granulares, ¿sí? Vaya, tiene muchos y bajan por todo el canal. Tiene muchos, sí. Bueno, no hay modo de quitarlos por completo sin una cirugía muy radical. Solo se pueden tratar los síntomas. La mejor forma de tratar esto es con un nuevo medicamento de los que tienen antiinflamatorios y antibióticos. Bien, ¿debemos ponerle medicamentos? Creo que debemos drenar con antiséptico. ¿Drenarlo? Sí. En los últimos meses o años han surgido cosas nuevas en el mercado. Tenemos una medicina para el oído que será buena para una semana, que nos evita limpiar la herida una o dos veces al día. Porque debemos recordar que es un animal salvaje. Aún se tiene que atrapar, se tiene que sedar y es muy estresante para él. Le ponemos la medicina adecuada para mantener bajo control la inflamación, las bacterias y con esto no cabe duda de que el oído va a mejorar mucho. Haremos lo siguiente después de siete días de este tratamiento y luego dos semanas después para el tercero. Bien. ¿Está bien? Gracias. Sí. Le daremos un par de horas antes de liberarlo al corral con su hermana. Queremos estar seguros de que esté consciente al 100% antes de soltarlo, porque estará indefenso y estresado. Sí, en especial a su edad. Sí, no es tan joven. Me identifico con él. No sé si mucha gente sepa esto sobre Jeff, pero yo pienso que desciende de los lobos. Es excelente. Una hora después de su tratamiento, Nevada está consciente y listo para reunirse con su hermana. Ah, muy bien. Esa es una buena señal. Sí. Es lo que queríamos. Qué lindo. Muy bien. ¿Dónde está tu hermana? En Nevada. Comida. Aún se siente un poco mareado, pero hay bastante tiempo antes de que oscurezca. Su hermana está aquí e irán a su refugio. Ya está comiendo y eso es importante. Ah, ahí viene. Ella viene a investigar. Ay, le está orfateando. Me pregunta, ¿dónde estabas? Muchas gracias. A ti. Mucho gusto. Gracias por llamarnos. Fue un placer verlos. Nevada tenía mucho tiempo con esa infección de oído. Así que estamos felices de que el Dr. Jeff pudiera decirnos con exactitud qué es lo que tenía. Gracias por ver el video.